Los han visto venciendo al fantasma del espacio en horrendas batallas espaciales. Oíganlos cantar ahora sus arrullos y canciones de cuna favoritas. Son Zorak y Moltar, escúchenlos. Venciendo al fantasma del espacio de tus plegarias, mi nave de las langostas está llegando y te conquistaremos. Y el universo será... mío, mío, mío. Parecen ángeles. Nunca antes tan malvada escoria del universo grabó tal obra de arte para el disfrute de toda la familia. Esta es una de mis favoritas. Brilla, brilla, pequeña. Estrellita. Sabemos exactamente dónde tú estás. No puedes correr y no puedes ocultarte. Porque te encontraremos, fantasma, y el universo será lo nuestro 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 nuestro. Imagínense, ¿serán la envidia de sus amigos si ordenan esta pieza de colección y la escuchan a toda potencia? Solamente envíen 94 dólares a la dirección que aparece en pantalla. Zorak y Moltar cantan sus arrullos y canciones de cuna favoritas a la casilla postal 1-874-876-512-2009-Espacio-Universo. 6-6-8-0-0-0-1-1-2. Pídanlo ahora. Es cierto. Solo por 94 dólares. Disponible en Marry's. Mmm, es muy caro. ¡Gracias!